Estoy diciendo los pitchers del séptimo en adelante, ganan plata y que lo defienden mucho Va esta conexión a la parte izquierda del campo, se lo busca rápidamente en castellanos La bola Lleva etiqueta de Honrón Si Honrón de Basave, da la vuelta al cuadro y pisa el Hon Con la primera para la segunda Así es Catiga a la parte derecha del campo, se lo busca rápidamente, Gota sigue Gota La bola Lleva etiqueta de Honrón Si Honrón el batazo para empatar el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!